listo ya el tema que vamos a tratar queridos niños es perímetros y áreas a ver escúchame por favorcito te voy a explicar la diferencia entre perímetro y área escúchame aquí el perímetro es lo que estoy pintando de rojo o sea que perímetros son los lados ya lo que estoy pintando de rojo es perímetro entonces mira mira voy a hacer voy a este miren nomás un ratito todavía no pinte no dibujen no haga nada ya solamente miren entonces esto que está de rojito viene a ser el perímetro ahora pero es muy diferente área es lo que está dentro aquí ve lo que estoy pintando de rosadito tu color favorito y hito ya esto lo que estoy pintando de rosadito ese es área ok ese es área y también lo voy a separar aquí entonces atento por favor atención atención ya esto que está de rojo es el perímetro y lo que está de rosado es el área ok ya ahora te pregunto si te compras un terreno en forma triangular las paredes para que no entren a robar es el perímetro ok tú lo cercas tu terreno ese es el p pero tú construyes en el área ahí en el área es tu piscina tu sótano tu sótano tu aeropuerto todo lo que quieras construyes tu búnker ya tú ya a ver entonces la fórmula que ahorita vamos a utilizar es área o sea espallar lo que está de rosado hasta ahí alguna preguna preguntito bien bien ya no copian todo estoy diciendo estoy diciendo estoy diciendo ya el desorejado ya madurará su cuaderno pues ya a ver el perímetro y área y quito ya a ver hijitos lindos aquí está pidiendo el área de la región sombreada escúchame vamos a usar dos estrategias ya atiende por favorcito y ahora sí ya pues ya pues no me van a renegar mira mira ahora sí vamos a usar ahora sí van a este pintar pero lo que yo te voy a indicar un ratito 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 primero vamos a hallar el área de el triángulo más grande que en este caso estamos hablando de del rojo ya voy a hallar el área más grande entonces muy bien alguien dijo profe estás haciendo el perímetro muy bien entonces para que no sea perímetro lo voy a pintar lo voy a pintar ok para que no te confundas ya entonces aquí estamos hallando el área del triángulo más grande ya y voy a hallar el área del triángulo más pequeño que ahorita lo voy a también a dibujar mucha atención por favor y deja de bailar hijo aquí está el triángulo más pequeño mira mira ve mira 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 amigos y un ahí está amigos y un ya esto si vas a este a copiar ya ya entonces aquí estamos hablando de dos triángulos un triángulo más grande y un triángulo más pequeño hasta ahí alguna pregunta ya ahora ahí está ok listo tranquilo bebé tranquilo bebé ya ahora para hallar el área su primero voy a dar pues los dos triángulos ya pero en este caso anda nomás vuelve rápido en este caso voy a colocar la altura aquí necesito la altura y aquí necesito la altura a ver para empezar a ver si están atentos y ahora sí por favor yo voy a en orden en orden todos van a tener oportunidades a su mérito ya en orden voy a preguntar lo justo voy a empezar por génesis ya ya génesis linda preciosa un favor hijita míralo bien la figura y dime cuánto mide el área o sea este es área cuánto mide a ver mira la figura y cuánto mide va mi hijita hasta famosa no le sople no le sopta que mira todo el mundo ya la otra amiga génesis cuánto mide hijita lo que estaba de aquí 10 te ganaste tu mérito ya explica tus compañeros porque valería explica tus compañeros se suman los ya te hago rex ya te vio la pista cuánto mide el área que está aquí no te hago flores te hago nicolás 4 mira bien la figura pechamos ya 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 ahora en tu cara el otro a ver aquí quito lindo esto de aquí es la base lo que estoy pintando este la base este la base ya tengo dos para mérito a ya hacha listo a ver e continuó ya calladitos quieren cuánto mide esta base muy bien te ganaste tu mérito ya continuamos le toca a este abenso renso costa cuánto mide esta base mira bien el dibujo no eduardo cuando tienes dos ya todo pero no tendrá oportunidad de quito tranquilos ya ya la fórmula es base o sea este valor por altura o sea este valor estos dos se multiplica porque aquí lo dice y se divide entre dos entonces el área de este triángulo más grandazo será la base ya aquí donde me queda ya fernandito voy a multiplicar qué cosa para hallar a ver vamos hijo ya por por 12 y lo divido entre ya lo voy a hacer arribita para que alcance espacio mis chamos a ver aquí aquí estamos hablando de 10 por 12 y que más fernandito dividido entre dos correcto ya listo te ganaste tu mérito excelente y haz mi chita lo mismo hazlo acá hijita que multiplico y lo divido entre dos vamos y haz mi ya correcto claro así lo dice la fórmula excelente se ganaron su mérito así de fácil ya hijita linda te toca camilita hállame la respuesta aquí hállame la respuesta vamos tómate tu tiempo hijita hállame la respuesta déjenle pensar por favorcito que se gane que se gane su mérito que se gane su mérito tráeme tu agenda y asmin lleva tu agenda fernandito ahí no me espera me te voy a llevar su gente te voy a llevar su gente ya camilita ¿dónde estás aquí? ah la sandrita ya ya ¿cuánto será la respuesta princesa? no no ya fuiste a ver va para arriba ya te toca hijita ¿cuánto es la respuesta? 60 aquí sale 60 ya a ver le toca a sandrita dame la respuesta aquí sandrita 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 dame la respuesta a ver a ver hijita linda ¿por qué no hacen como jamaica? jamaica la hace así mira mitad uno mitad seis te va a quedar seis por 10 60 ¿por qué no haces así? ¿para qué te traumas? acá mira mitad y mitad 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 ya te está quedando cuatro por seis ya sandrita sandrita le toca a sandrita vamos sandrita a la una a la dos siéntate papá ya caminita valenzuela torres ¿cuánto? ya caminita valenzuela ¿cuánto sale? bien no 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 ya te toca ir no claro veinticuatro veinticuatro ya sandrita sandrita estamos hablando de este triángulo acá no hay nada de diez hijitas ¿de qué estás hablando? ya a ver ya ahora escuchen mijitos lindos el área sombrada es la resta ¿la resta de qué? del triángulo más grande que vale 60 menos el triángulo más pequeño que vale 24 ya ¿dónde me he quedado? listo stevie stevie wonder dame la respuesta aquí para tu mérito ya déjenlo pensar a stevie ya por favor a todos voy a este dar oportunidad y pueden pueden seguir a volver pueden volver a tener otro mérito 30 y sao ya 30 y sao 30 no me estoy perfecto ya esa es la respuesta ah ya otra cosa el área se habla en unidades al cuadrado siempre va a su unidad de medida unidades al cuadrado tranquilo tío mucho atiendan queridos niños un favor aquí hay dos cosas que tenemos que aclarar escúchame escúchame lo primero es un favorcito por favor cállate por favor es longitud de arcos anda recogen nomás a ver ya bien a ver aquí me está hablando aquí me está hablando para poner jugando bien a ver amigos cuando está así de rojo lo que pongo de pintar rojo es una circunferencia es una circunferencia para que entiendas es es un anillo este es un hula hula porque es tiene hueco ya ahora la tapa de una olla la tapa de una olla ya es así es así ok y aquí hablamos de área 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 entonces aquí vamos a este hallar la forma este se viene a ser área ahora la segunda fórmula que tienes que aprender el área de un círculo así se hace es pi por radio al cuadrado repito pi por radio al cuadrado ya y mi amigo que dice que ya ahorita te voy a explicar que es el radio por favor no me hagan bromas no me hagan bromas a ver el radio queridos niños es muy fácil mira el radio es de lo que parte del centro a cualquier parte de la circunferencia repito a ver voy a hacerlo un poquito más grueso para que puedas ver del centro de la circunferencia a cualquier lado ese es el radio repito ese es el radio ahora el valor de pi siempre va en la respuesta si te das cuenta las alternativas siempre va y ve siempre va y ya 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 ok esta es la segunda fórmula que vas a hacer tu plagio el área de un círculo ok listo ahora pero el ejercicio que nos están dando queridos niños es la mitad acá hay una trampita pero como somos inteligentes no caemos en esta trampa si me habla de la mitad entonces en la fórmula tendré que dividir entre dos a ver un ratito voy a cambiar de color un ratito un ratito y ahora si si me habla de la mitad así como acabo de la mitad desaparecer en la fórmula como será a ver donde me he quedado con sandrita tiaguito ya si hablo de la mitad mira la fórmula va a cambiar la fórmula va a ser así a ya de la mitad te toca a ti te toca a ti papito lindo a steve le ha tocado ya a ver amigo es la misma fórmula y aquí abajito va un número ya te ayudé bastante que número irá aquí abajo ya explica a tus compañeros por qué va a dos no por ya las partes te divide y por qué se divide porque estamos cortando por la mitad estamos cortando por la mitad claro por eso por eso ya Gaspar ya ahora tranquila te va a tocar ya ya sí ya entonces queridos chamos queridos chamos ya ya listo ya ahí nomás no me haces eso anda nomás vuelve rápido ahí nomás no me haces no me haces no me haces ya listo ya a ver hijito lindo estoy tratando de explicar bonito con paciencia y nadie me hace desorden ¿no? entonces aquí estamos hablando aquí estamos hablando que esto viene a ser el radio ¿estamos bien? ya sí ahora aquí voy a hallar dos mitades voy a pintar a ver te voy a explicar escúchame por favor ya a ver a ver mucha atención querido chamo voy a hallar dos mitades la mitad más grande que es de verde y esto es la mitad por eso vamos a dividir entre dos ¿estamos bien? sí ya y voy a hallar otro que ahorita lo voy a pintar aquí para que te des cuenta mucha atención por favor amiguitos este otro pequeño este otro pequeño también es la mitad ¿ok? eso lo voy a hacer aquí ese más pequeño no sé si me están captando la idea sí 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 ya entonces aquí también vamos a tapar porque es la mitad la mitad ok ok mucha atención chiquito lindo ya ahora aquí quiero que me digan lo siguiente escúchame ¿ya? escúchame por favorcito mucha atención querido niño aquí aquí hay un radio en el más grande ¿ya? listo te toca Nicolcita ¿cuánto vale este radio del más grande de verde? cuatro unidades correcto te ganaste tu mérito ya ¿a quién sigue? Geraldín Geraldín míralo bien piénsalo bien hijita ¿cuánto vale este radio? míralo bien el dibujito o a ver te lo voy a graficar está así para que te des cuenta ya está así ¿cuánto mide ese radio? dos muy bien hijita te ganaste tu mérito así de fácil ya estamos regalones ya ahora ahora la fórmula la fórmula para hallar el verde sería así a que estamos hablando la mitad eh lo voy a cambiar el orden ya radio al cuadrado le toca a mi amigo mochileno estamos hablando eh cuatro al cuadrado vamos hijito cuatro al cuadrado ya ya Génesis te toca hija ahora sí termina con todo vuelvo contigo Génesis ¿cuánto es cuatro al cuadrado? Génesis ya lo sopló ya lo sopló ya lo sopló ya malograste malograste es dieciséis ¿estamos bien? ya acá será dieciséis pi pero estamos hablando de la mitad ¿te acuerdas? ¿no? claro vamos al otro la mitad del rosadito ya te toca Génesis acá será radio al cuadrado estamos hablando de dos al cuadrado vamos Génesis hazte la otra Génesis vamos hijita si te va a tocar ahorita te va a tocar ahorita si no le responden ¿cuánto es hijita? dos al cuadrado no ya te toca hijo cuatro ya entonces aquí va a ser cuatro pi sí ahorita ahorita ¿qué número va aquí abajo hijito para tu mérito te hago rex ¿por qué va a dos? te hago Nicolás ¿por qué va a dos aquí abajo? ¿ah? no lo escucho ¿qué dice? igual otra vez su mérito puede tener ya ¿quieren? ¿por qué tiene dos aquí? ¿por qué la mitad? te ganaste tu mérito ¿ya? listo ahora hijitos lindos ya para encontrar la respuesta se saca mitad se saca mitad entonces sacando mitad ¿dónde me he quedado? ¿qué era? Renzo Costa ¿cuánto es la respuesta sacando mitad y mitad? o también se puede dividir 16 entre 2 es otra forma vamos Renzo Costa ¿cuánto es la respuesta? lo voy a decir dije que no no ya Eduardo ¿cuánto sale? vamos Dordito ¿cuánto? 8 muy bien ya entonces ahí sale 8 pi el área del verde es 8 pi ¿ok? listo aquí también puedes sacar mitad la mitad ¿quién sigue? ya ya Fernandito ¿cuánto será entonces? 2 no se olviden que va a ser 2 pi ¿ok? listo ahora lo mismo que hemos hecho hace un ratito el área sombreada va a ser la resta de 8 pi de 8 pi menos 2 pi ¿a qué es igual esa resta? 6 pi esa sería la respuesta 6 pi pero le acompaña unidad al cuadrado esa es la respuesta ¿ok? ¿ok? todo lo que han conseguido su mérito tenemos agenda ya a ver la tercera fórmula que vamos a hacer nuestro pequeño plagio a ver un favorcito aquí está hablando su demérito creo que ya no puede estar gritando ya hay el área de la región sombreada la región sombreada es llamado trapecio la región sombreada es llamado trapecio para eso hay una formulita que ahorita vamos a copiar a un costadito miren ya no estoy bromeando no estoy jugando pásale su lápiz cuidado Leonelita tranquila por favor ya miren para hallar el área de un trapecio se utiliza la siguiente fórmula este lado de aquí abajo es pase mayor con B mayúscula y si tú lo volteas de cabeza en algún momento esto también va a ser base menor entonces este trapecio tiene dos bases base mayor y base menor ok ¿por qué profesor? porque si te das cuenta la base mayor es más grande la base menor es más pequeña ahora lo que se necesita aquí también es la altura esta línea que está aquí vendría a ser la altura ya la fórmula es así aunque usted lo va a hacer mira el área dibujas el trapecio es así base mayor más base menor por altura sobre dos esa es la fórmula base mayor más base menor por altura sobre dos ok niños listo ya a ver miren miren piénsenlo bien acá hijito lindo precioso a ver voy a dar una ayudadita para que consiga su mérito mira esto que estoy pintando por el dibujito como son ah ya y listo suficiente con eso ya ayudé a ver donde me he quedado con quien me he quedado te toca ya ya es mi cita ya te hemos ayudado tesorito cuando miren lo que está de rosadito a ver a ver vamos vamos ya ganaste tu mérito hijita explícate compañeros cómo has encontrado por qué la mitad claro ya ves ganaste tu mérito hijita ya ahí no va ahí no va ahí no va ya ahora te va a tocar este Camilita ya Camilita esto es la altura mira bien el dibujito cuánto vale esa altura muy bien explica a tus compañeros por qué vale 4 claro por ya le borran ya claro ve oh no te va ya oh se ha movido ya al otro lado también vale 4 ya ya bien hasta ahí ahora voy a aplicar la fórmula para encontrar el área entonces aquí el área de ese trapecio a ver un favorcito la que está hablando verdad ya es base mayor más base menor ok ya dónde me he quedado ya ahora vuelvo a a mi amiga ya amiguita te toca como es tan fácil a ver la base mayor cuánto vale listo la base menor correcto ya qué número va aquí hijita para que consigas tu mérito ya dos y aquí perfecto ya conseguiste tu mérito bien ahora sandrita resuélvelo y me tienes que dar la respuesta para tu mérito ya resuelve hijita resuélvelo tú tienes un papelito una hojita tranquilamente resuélvelo ya ya no lo digas papito mamá no seas agua fiesta no seas agua fiesta ya dos méritas ya sandrita consigue tu mérito tres y y y y y ya ya vamos sandrita cuando sale cuando sale ya ya 19 19 ya no no vengo ya vete vete vamos vete camina venezuela cuánto sale no estamos para abajo estamos aquí ya cuando sale no ya ya y y ¿cuánto sale? 30 ya explica a tus compañeros por qué sale 30 correcto bien por eso sale 30 ahora no te olvides que le agregas unidad al cuadrado ok y entonces atento atento por favor hey mira me gustó está bueno ya mire hijito lindo yo voy a hacer aquí el radio ya listo ¿dónde me he quedado? Steve ya Steve te toca hijito ¿cuánto vale ese radio? este famoso lo que acabo de pintar de rojo ¿cuánto vale? vamos Steve mira el dibujito ¿cuánto vale Steve? ¿ah? ya explica a tus compañeros por qué vale dos explica pues explica compañero Steve explica papá si vale dos pero explica o te dan su plan ya explica lo que es como un espejito no sabe no sabe cómo explicar ya de tome la aspa es un mérito ya lo ha sacado dos ya explica lo tiadito flores por qué vale dos ya correcto son iguales ya ahora le toca a mi amigo más par ya a ver ya lo que estoy pintando oye uno nomás ya lo que estoy pintando de rojito cuánto valdrá este Gaspar si dos también porque son iguales ganaste tu mérito ok no tres ya ahora ahora para Nicole para que tenga su mérito a ver a ver Nicole lo que estoy pintando desde A hasta D cuánto valdrá correcto explica a tus compañeros por qué sale cuatro correcto así de fácil ya traigan sus agenditas ahora le toca a Geraldine Geraldine recuerda que un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales ya repito Geraldine un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales ya a ver eh silencio teniendo en cuenta ese criterio lo que estoy pintando de rojo cuánto vale Geraldine cuatro explica por qué a tus compañeros correcto trae tu agenda ok listo así de fácil ya estamos regalones prestan atención y responde ya está regalones avísenme quién está jugando haciendo desorden quién está hablando y a quién está aplaudiendo para ponerle su demérito no creo ahí en rola él es tranquilito no creo a él le encanta este curso no está jugando él no creo que juegue ya a ver le va a ver a ver atentos chiquitos a quién trae yo voy a volar hasta allá voy a volar hasta allá no dijo trae tú a quién dónde está tú a quién a este amigo ya a ver escuchen amigos la siguiente fórmula que van a hacer su plagio hablamos ya a ver avísenme qué está haciendo voy a para ponerle su demérito ya a ver amiguitos atiendan aquí mira la siguiente fórmula que vamos a hacer o vamos a aprender es así el área de un cuadrado es la multiplicación de lado por lado así de fácil esa es la fórmula lado por lado ya tomando en cuenta tomando en cuenta entonces el cuadrado a b c d ya será la multiplicación de listo dónde me he quedado ya qué valores multiplicaría hijito lindo qué lados multiplico para hallar el área del cuadrado a b c d por favor silencio por favor vamos hijito ya está tibio tibio piensa un poquito razón un poquito y si vas a tener tu mérito qué valores multiplico aquí correcto ya explica a tus compañeros por qué los lados son iguales correcto ya vuelvo a génesis otra vez génesis soto ya sabe pues dame la respuesta aquí génesis por fin tu mérito hijita ya he hallado el área del cuadrado ok ahora escúchame el área de esta parte de blanco si te das cuenta es la mitad estamos bien ya a ver la otra amiga génesis hemos hecho fíjate tu boletín hijita hemos hecho la fórmula para hallar la mitad de un círculo hayas copiado hijita hayas copiado fíjate y me vas a dictar nada más para tu mérito fíjate hijita ya lo tienes si no has copiado ya fuiste hijita ya fui ya mira hijita en el ejercicio anterior hemos hecho la fórmula para hallar la mitad de un círculo lo tienes hijita meditas lo tienes princesa ya no lo tiene vamos este te hago rex cuál es la fórmula para hallar la mitad de una circunferencia ahí lo tienes en tu boletín lo has copiado no has copiado ya te habito Nicolás pi por radio al cuadrado muy bien y acá abajito hay un número entre dos te ganaste tu mérito hijito eh excelente ya ahora en la mitad que está de blanco ya cuánto vale el radio le toca a Keren cuánto vale el radio acá lo que está a la mitad que está de blanco vamos Kerencita mira el dibujito a Keren le toca no le soples Fernandito no le soples tiene que aprender tiene que aprender tú Kerencita vamos dos ya es cierto pero dice dos al cuadrado dos al cuadrado ¿cuánto es eso Kerencita? dos al cuadrado princesita gánate tu mérito cuatro entonces aquí va a ser cuatro pi sobre dos ok ya le toca a Renzo Costa hijito divide cuatro entre dos ya vamos Kerencita eh cuatro entre dos Kerencita sí te va a tocar Eduardo ya Renzo está soñando no le toca a Eduardo correcto entonces aquí sale dos pi bien ahora escucha mijito lindo precioso para la gloria sombreada vamos a restar dieciséis menos dos pi por favor dígame si este valor está en las alternativas no ya entonces posiblemente aquí está factorizando ya abratito voy a chequear las alternativas a ver lo que está haciendo hijito lindo para llegar a la respuesta está factorizando escúchame mira el dieciséis es cierto que es la multiplicación de ocho por dos ya el dieciséis lo convierto en ocho por dos está bien y aquí menos dos pi entonces factorizar que significa retiro dos a un costado si tú retiras dos aquí te queda ocho si tú retiras dos te queda pi esa es la respuesta dos seis más pi está mal está mal esa alternativa aguanta 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 tu coche aguanta tu coche aguanta aguanta tu coche allá hay el perímetro de la región sombreada allá aquí hay el perímetro un favor hijitos para no malograr todo lo que han hecho ya un favorcito aquí nomás vamos a cambiar por favorcito hallar el área ya vamos a cambiar un ratito papá no me hagas de sol vamos hemos hallado el área de la región sombreada que es esto ya y esto está en u al cuadrado un favorcito en tu sí teníamos que hallar el perímetro para no hacerte malograr todo lo que has copiado con lapicerito bonito en orden arreglalo área nomás ok ya y arregla la alternativa también ya 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 ahí viejito cópialo cópialo ya ya aquí no me falta saccenda para sumer y